¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad, aprovechando que el día de ayer fue anunciado el Community Day para Octubre siendo el protagonista 2Cold, pues estaremos revisando en acción a 2Snow para que se puedan dar más o menos una idea de su rendimiento en Liga Super Recordar que el ataque que va a estar aprendiendo será Bola Sombra Agradecerle a Masterson por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Toxicron Nos empiezan con Scrafty, atrás tenemos a Snorlax en la versión Shadow que tenía, uh, demasiado, muchísimo gente que no utilizaba al Gordinflón Obscuro en Liga Super y tenemos al protagonista del video, 2Snow evidentemente sin Bola Sombra, porque no, no hay manera de que la tenga a día de hoy Lo estaremos llevando con el básico de Infortunio y de Cargados Viento Asiago y Psíquico por ahí puede aprender Pulso Hombrio de igual manera 2Snow, gente, va a pasar a ser como más o menos un estilo Cofra, ¿cómo era? Cofra Grigus El cofre, el cofre, pero peorcito La verdad no es que vaya a mejorar así una barbaridad con Bola Sombra para nada Casi, casi aprende el mismo set de movimientos que el cofre, la diferencia radica en el básico 2Snow te aprende Infortunio, mientras que el cofre sabemos que te aprende Garra Hombría Ahí recibimos el pájaro osado para que se den una idea del aguante que puede tener Recibir un pájaro osado y que no nos haya debilitado Habla acerca de que si es medio tanquecito Sin embargo, perdimos la ventaja del cambio Nos encierra con Jellicent Habrá que ver cómo hacemos esto Porque se nos complicó Se nos complicó muchísimo Encima, el 2Snow quedó encerrado contra ese Scrappy Híjole Híjole, yo estoy volteando a ver la ventanita del cambio Me voy por esta bomba fango debido a que es daño neutro Pero los básicos de contraataque no le están haciendo gran cosa al Jellicent Y a estas alturas, sabiendo que no tiene rayo burbuja Seguro a ese Jellicent Al lanzar full ball a sombra Su segundo movimiento venga a ser rayo hielo O simplemente solo lo lleve con un cargado Sobrefarmeamos todo lo que podemos Quería entrar con 2Snow Para hacerle al menos un básico al Jellicent Y se alcanza a ir, se alcanza a escapar Ese básico Ese básico, gente, que no le pudimos hacer Va a ser clave Por ahí le lanzamos el psíquico a Scrappy Sumado a los básicos de Infortunio Ya los dejamos a mitad de vida Que no está nada mal Regresamos con Toxicrow Una bomba a lodo Debería debilitar al Scrappy En efecto, estamos a un básico de llegar a la bomba fango Esperar, rezarle a Arceus Para que venga a ser suficiente Y que ese Jellicent caiga No No, no es suficiente, gente No Si tan solo el básico de 2 No se hubiera metido ahí Está bien, está bien Nos llevamos una derrota Pero al menos pudimos ver Que tranqueó un pájaro osado De Skarmory Para la siguiente oportunidad Toxicrow Enfrentando al pescadito Chancla de Galar Ah, se me olvidó Se me olvidó mencionar Para aquellos que no lo sepan Aunque seguro la mayoría sí Cada vez que tú utilices bien tu Asiago Tiene una cierta probabilidad De aumentarte tanto el ataque Como la defensa de tu Pokémon El Scrappy El Stompist Recibe la bomba fango Yo tengo que cubrir por posible terremoto Se va el daño seguro Me baitea con la avalancha Y vemos que va a estar llegando a la segunda Esta la podemos dejar pasar No nos va a doler tanto Si nos deja a mitad de vida Un tercio de la misma Pero todo gracias a los básicos de disparo lodo Que era lo que nos hacía daño súper eficaz A la vez nos deja con un poquito de energía Va a estar cambiando O entrando Mejor dicho con Tail on Flame Yo decido meter al Gordinflon A Snorlax Recibir a Tail on Flame Con este primer golpe cuerpo Y jugármela Quien no arriesga No gana Esperar que el Tail on Flame Me lance Nitro Carga Y no Pajarosado Menos mal Menos mal Era Nitro Carga Y en el segundo cargado Snorlax debería estar llegando primero Sobre todo me parece Porque el Tail on Flame Me va a farmear Lo cual Hijo Hijo es algo peligroso Ya por ahí tiene una segunda Nitro Carga Que está bufeada Y encima ya tiene otro Pajarosado Cuidadito Cuidadito Doctor García Que vas a hacer mi Juancho Voy a entrar con 2 Snorlax gente Tengo que cubrir No me acuerdo si cubrí aquí Por posible Pajarosado No me la vuelvo a jugar Una Nitro Carga bufeada Que también la aguantamos Como unos campeones No alcanzo a lanzar el viento Así hago Este siguiente movimiento Lo tengo que cubrir Si o si Me guardo a 2 Snorlax Con energía Y entro con Toxicroak Jugada bastante arriesgada Pero a las justitas Lo terminamos Por farmear Nos salió Nos salió Eh gente Porque va a estar entrando Vinasaur Lo recibimos con una Bomba Lodo Si bien no es suficiente Para poderlo debilitar No hay forma No hay manera De que el Vinasaur Consiga llegar a la Planta Feroz Antes de que 2 Snorlax Pueda lanzar este Psíquico Que al ser daño super eficaz Es más que suficiente Para poderlo debilitar Para la siguiente oportunidad Toxicroak Enfrentando a Ninetals A Lola Habrá que ver Si este Ninetals Tiene el básico de Nieve Polvo O si tiene Encanto Si tiene Charm Por ahí tiene el Nieve Polvo Excelente Maravilloso Te amo Rival Te amo Oponente No utilicen a Ninetals Con Charm Gente Por favor No No le hagan eso Al pobre Llévenlo con Nieve Polvo Es lo mejor Aquí en la entrada De Nidepwing Le volamos ese primer escudito Y ahora procedemos A cambiar a nuestro Fantasma Que gracias a su tipo Resiste ese Colmillo Veneno Nos baja la defensa Pero no nos duele tanto Yo voy a generar Demasiada energía Creo que O llegué a 100 O me queda un básico De llegar a 100 El siguiente Colmillo Veneno Pues lo volvemos a recibir Llegué a 100 Llegué a 100 de energía Tenemos por ahí El Psíquico Que con la vida Que le queda A Nidepwing Debería bastar Para que caiga En efecto Daño super eficaz Excelente Dos Noid Grande Enorme Y no lo digo Por su tamaño Va a estar ahora Entrando con Scrafty Sabiendo que Dos Noid Tiene puros ataques Que resiste el Scrafty Sin embargo El Psíquico Al menos hace de las suyas El contraataque No nos está doliendo Tanto Nos permite llegar Al siguiente movimiento Recordar que resistimos Los ataques Lucha de manera doble Ya el Scrafty Lo dejamos bastante tocado Y encima podemos entrar Sin ningún problema Con Toxie Ya sea recibir La Bomba Ácida El Puño Incremento El Fuego Sucio Nada nos debilita Puño Incremento Se quiere aumentar el ataque Cambia a Nintelsalola Y nosotros metemos Al Gordinflon Y ya el rival Se da cuenta Se da cuenta Que no tiene mucho Por hacer Mejor decide rendirse Y pasemos Al siguiente match Donde ahora estaremos Abriendo otra vez Contra el pescadito Chancla de Galar Dice Patitas ¿Para qué las queremos? Me hace el cambio A Jellicen Y aquí es donde Queremos ver a Jellicen Nosotros metemos A nuestro Gordinflon Vamos a recibir El primer cargado Para saber si es Rayo Burbuja O Rayo Hielo Rayo Burbuja Al saber esto gente No voy a lanzar nada No voy a lanzar nada Creo que por ahí Lo intenté Pero al final Me animo A irme a full básicos A full lenguetazo Esperar Que no me vaya a debilitar Con los Rayo Burbuja El infortunio No me está haciendo Gran cosa Lo que me está quitando vida Es el Rayo Burbuja Y encima Como nos baja el ataque Y yo me lo voy a farmear Puede llegar Puede llegar Sin problema A un cuarto Rayo Burbuja Pero a la vez La energía Que nos está dando Vean eso Vean cuánta energía Tenemos casi casi Tres golpe cuerpo Dos fuerza bruta Y media Excelente Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Porque si no De nada serviría Habernos guardado Esa energía Entramos con dos Nory Que pierde la prioridad Contra la Altaria Recibimos el ataque aéreo Ya sabemos que lo podemos tanquear Digo Si tanquee una nitrocarga Bufiada Si tanquee un pájaro osado De Skarmory Que no vaya a tanquear Un ataque aéreo Consigue llegar A una avalancha Regresa con Altaria Nosotros vamos a irnos Por esta bomba lodo Si cubre Pues ya entramos con Snorlax Si no cubre Pues también Entramos con Snorlax Decide quemar Decide quemar Último combate Si algo Creo que le va a volar Ese escudito Una vez que lo hacemos Procede a meter a Hirachi Y bueno 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 Ya no teníamos tanta vida Gente Los básicos de compusión Pues debilitan A nuestro pobre fantasma Y así se despide Del video Ni tan mal Ni tan mal No No es mala opción No es que sea Así súper Súper horrible Súper feo Como el Runerigus O esa cosa U otros fantasmas Que rondan por ahí Sin embargo Si hay mejores opciones La bola sombra Es que no Lo puede llegar a mejorar Un poco Claro que si Por su pollo Que yes Pero por ahí Pierdes la posibilidad De baitear escudos Debido a que no No lo llevarías Con bien tu aseado Vuelvo a mencionar Aprende casi casi El mismo moveset Que el cofre De cargados al menos Psíquico Pulso sombrío Y bola sombra Bueno eso será en octubre E infortunio Comparado con garra umbría Yo me quedo con lo segundo Yo prefiero mil veces Garra umbría Al menos En el community day Pues vamos a tener Triple polvo estelar Que nunca viene mal Sobre todo Para gastarlos Invertirlos en Pokémon Súper súper spices Aquí Cambiamos al gordinflón En el regreso De su toxicrome Y ya con los básicos Del enguetazo Nos da la victoria Para poder llevarnos Una chulada De 4-1 Otra vez Muchísimas gracias A Masterson Juancho ¿Por qué no probaste A 2-1 Obscuro? Pues porque Masterson No lo tiene Gente No lo tiene O sea Si tiene a sus dos A sus dos Con Shadows Pero los tiene Con frustración Por ahí tenía Uno Obscuro Sin frustración Pero era rank Quien sabe Que número Para Liga Ultra Que preferí No evolucionarlo Que lo haga En la bola sombra Y a ver A ver Si lo probamos Ya en su debido momento A nivel 50 Dentro de la misma Porque ahí es donde Tendría un poquito Más de juego La miniatura Pues ya se las sábanas La estaré dejando En la descripción De este video Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!